Es tiempo de carnavales y comparsas y disfraces ya se dejan ver. En Berín, en Ourense, hoy celebran el Domingo Corredoiro. Los cigarrones con vestidos de más de 25 kilos llevan toda la mañana recorriendo las calles de la guía para saludar a los vecinos. A ritmo de samba, Tenerife ha vivido el concurso de comparsas del carnaval chicharrero. Más de 4.000 personas, 8 horas de espectáculo y mucha fantasía.